No me digas Vale, vamos a ver que más hay en estas casas Aunque no creo que sea mucho No es que quede mucho, la verdad Vale, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Ghost of Tsushima Yo soy Magister Magus Y vamos a... Por lo visto encontrar un pasadizo secreto En el anterior episodio hice un intento, un amago de hacer un... Capturar un campamento sin que me detectaran Pero por lo visto no funcionó Vale Oh, no me digas Vale, ya tenemos una misión nueva Que ya con las maldiciones Que no va a haber maldición Vamos a subir por aquí pues Por aquí no parece que haya nada más Un señor que me dice Vale, oye ¿Qué tal? Vale Aquí un... Pérdida en el mar Esta se llama el precio del saque El preboste Ubicaciones por descubrir Hay un montón Tenemos que seguir explorando Tenemos que ver todo lo que podamos Vamos a hacer esta misión Vale Vale Según esto Tenemos que llegar hasta aquí Es muy curioso Porque hay un montón de cosas Que no sé Y este juego sí... Sí habla de ello Y eso es interesante Al menos para mí Vamos a ver qué pasa aquí Anado Mira, el pajarito nos está diciendo Venga Me puedo sumergir aquí Está todo lleno de barcos ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué practicas? ¿Qué quieres hacer? ¿Samurai? Habrá que ir nadando Habrá que ir nadando ¿El vehículo 10%? Encantarás Gracias Gracias Que practican Toda su vida Para el combate Básicamente Conté el episodio anterior De que los samuráis No eran una casta Que estaba justo Por debajo De la nobleza Los samuráis servían a los nobles Y solamente se dedicaban a luchar Vale, déjame ver ¿Qué tenemos aquí? Veo a dos Pero no Adiós Vale Más acero Vale, aquí hay ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro Hay un montón Ahora hay que esperar No hay nadie más aquí dentro, pero Exacto Exacto Tenemos aquí a varios Tenemos que salvarlos Creo que todavía no he desbloqueado el asesinato aéreo Pero creo que puedo asesinar a este en silencio Cogemos provisiones Vamos a ver quién más hay Veo a... Uno Dos Veo a dos Veo a dos Nuestro objetivo será sencillo Entonces Cogemos Tengo toda la munición Bajar por aquí pues Vale Si no me ven consigo hacerlo bien Más provisiones ¿Y ahora? Ajá Exacto Kunais Provisiones Más provisiones Más kunais Un tesoro más Un tesoro más Más provisiones Vale ¿Ahora cómo llegamos hasta ahí? ¿Qué veo? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Los demás están dentro del bote Sube 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 Vale Haz lo que quieras Lo que vamos a hacer ahora Bueno Viendo cómo está durando esto del sigilo A lo mejor debería haberme dedicado más al combate cuerpo a cuerpo En plan Actuar como un samurai y cosas por el estilo ¿Puedo subir por aquí? Sí Vale Solamente tenía que saltar Boing Boing A ver No sé cómo Hay alguien mirando desde fuera Adiós Adiós En el Vansen Shukai Indica que es mejor llevar Ropajes Dependiendo del tipo de De misión Si utilizas el azul marino Te confundes con el cielo Si por ejemplo Estás en una zona de nieve Llevar blanco te vendría bien Si estás entrando en pasillos Lo mejor es llevar negro Más Vale Aquí está este saqueando Quiero ver quiénes hay Quiero no meter la pata Hay dos saqueando Y hay un general Es mejor entrar por ahí Caer me haría Desvelar mi posición Me hace falta Ni siquiera eso Vale Salto mal hecho La El plan que tengo No No alcanzo Vale 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 Sube por aquí Veamos dónde estás Abandonar el barco Pero por dónde subo entonces Va a tener que haber Combates sí o sí ¿Verdad? Vale ¿Quiénes hay? Déjame ver Si tengo suerte Vale Y provisiones extra Lucky No me ven Pero aún así Vale No creo que me estén viendo Bueno ¿Vale? No 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 Vale. Vale. Lo cual significa... Se está haciendo de día. No tenemos todo el... No tenemos todo el... Eso, sí. Eso es lo que iba a decir. A ver, ¿a quiénes afectas si le das...? ¿A qué...? Un rebote. ¿Y si? ¿Y si ha estado haciendo el estúpido durante todo este tiempo? Vale. Vale, bien. Venga, no penséis nada de eso. No es que... No es que hayan muerto tus compañeros. Es simplemente que ha habido un accidente. Esperemos a que se relaje la situación. Ahora está de los nervios porque ha estallado algo. Vamos a... Acabar con su sufrimiento. Estos se están vigilando muy bien. Y yo no puedo hacer nada. Pobre Maki. No la veo. Vale, vamos a subir. Está de espaldas. Es el momento. Ahí estamos. Vale. 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 Atención Toma de rehenes mongol Si el enemigo te ve Empezar a ejecutar prisioneros Exacto Ya está Y ahora nos quedas Tú, grandullón Y por supuesto provisiones Di adiós Y provisiones ¿Estás bien? ¿Te han hecho algo? Ya, ya sé Vamos Ya está Y esto está solucionado Problema solucionado Una infiltración perfecta Y mi leyenda aumenta Vale, vamos a hacer una secundaria más Y vamos a terminar el vídeo aquí Un talismán defensivo más Lo que vamos a hacer ahora Es coger la misión de Esta Las manos de un sanador Es increíble No me Empiezan Van a la misma velocidad Hasta que llegan a un punto En el que les cubre A mí no Yo me quedo como parado Como intentando moverme en el agua Porque cuesta mover Cuesta Moverse en el agua Más que en el aire Con eso no quiere decir Que sea difícil Porque Que se puede nadar Porque el agua Te Te Pone más Resistencia A tu movimiento Pero el aire no Vale ¿Sabes lo que nos vendría bien ahora? Ya que Nos vamos a dedicar A ser ninjas En el Bansenshukai Dicen que aparte Del traje sigiloso De Confundirte De confundirte Con el entorno A lo mejor También tendríamos Que tener un disfraz De mongol A lo mejor Para meternos Dentro de la base Vale Espíritus Ala Vale Este es el escéptico Del pueblo Algún día me voy a cruzar Con espíritus Dice No hay espíritus Y Cada vez que Podemos Miramos a los pájaros Que nos guían Hasta nuestro objetivo O vemos Un Un kitsune Que nos guía Hasta un santuario De Inari Tenemos un montón De objetivos Y un montón De leyendas Vale Ajá Santuario Vale Más flores Sobre que debería meditar Ahora La rebelión Salud Salud máxima Bueno Cuanta más salud Cuanta más salud Tengamos Mejor Porque así No nos matan Tan Ahora podemos Ahora podemos Entrar por aquí Y conseguir esta misión Espera Que necesito Ir por el Fango Un momentito Es que si me Si me siento Si no me siento Sucio Me siento Bueno Sucio Es extraño Es difícil De explicar Me siento desnudo Si no tengo Encima Fango Ahora podemos Trepar por aquí Parkour Y aquí hay cosas Hola Tenéis cositas Para mí Cuero Vale Vale ¿Qué tal? Vale 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 Señor Sacerdote Vale Montad mi caballo Que nos vamos Caray Menuda Menuda imagen Está lo mismo Pensaba que podía cortar La cuerda La verdad es que Lleva Lleva las cuentas Como las llevaría Un sacerdote De De verdad Encima del hombro Pero no ¿Qué? ¿Qué? A ver Espero que no me haga Una chante Uy Tras ganarán un enfrentamiento Más enemigos Abalanzarán a por ti ¿Quieres intentarlo? ¿Sabes qué? ¿Estás bien? ¿Qué espíritus Niqueleches Vale Vale Que nos van a perseguir Los Akumas Perdón Perdón La costumbre A Assassin's Creed Que era montando Con el círculo ¿Qué alternativa había? Y obvieses muerto Una actitud nobla La mía es cruel Pero Adecuada Bueno la de un samurái ¿Qué pasa? Si no hay más remedio Pues Vamos a ver Qué vientos A lo mejor Podemos saquear Lo que tienen también Ah que sí que tienen Nada más que agua hervida ¿Qué has comido? Espera Bueno No tienen comida O sea que lo tienen chungo Esto es solo paja Pero es esto Lo que me preocupa Zeta Silvestre Se me dio comer Zeta Silvestre Voy a por él Exacto Vale ¿Dónde está el Ah Está cerquita Ven aquí Este tengo Y una piel nueva Pires de depredador Los jabalíes No son depredadores Al menos no creo Que lo sean Aquí han matado Una mujer En serio Están matando Un montón de gente ¿Dónde está el musgo? ¿Dónde está el musgo? Ahí estás En algún momento Tendré que hacer fotos ¿Podemos? Parkour Aquí estoy Tenemos el musgo No No Gracias a ti Por los suministros Y todo lo que necesito Vamos a ver A Hanauka Vamos a terminar Esta misión O sea que además vamos a tener que conseguir Le han puesto muchas ganas No, 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 no. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora que todo está solucionado Podemos volver con nuestro compañero 20 provisiones Vale, vamos a conseguir esas flores Y vamos a... Ahí estaba a punto de morir, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos pues a por los chicos estos del pueblo La verdad es que... El estilo de la roca de combate En el que pones la espada hacia un lateral No se parece al de Mitsurugi No sé si... ¿De Soul Calibur? No se parece Pero el que sí se parece es el del agua Que se parece al de Arthur Que es otro personaje de Soul Calibur Ya os lo he contado Que estuvo en la versión coreana del original Y luego lo pusieron en el 3 Y ahí estamos Entendido... Entendido Matar mongoles Claro ¿Vale? Gracias Buen, chico Soraya me ha llevado bastante lejos Hemos completado esta misión Y hemos hecho las dos misiones de... Ah, y un nuevo punto de técnica ¡Qué maravilla! Pues creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!